Se están matando entre chotas y espartanos acá en Buenaventura. Al interior del centro transitorio Marte, en el Distrito Especial de Buenaventura, se registró una riña entre reclusos que al parecer pertenecerían a los grupos delincuenciales espartanos y los chotas, esto generando un amotinamiento que dejó como saldo a una persona fallecida y a varios heridos con arma blanca. Después de terminada la visita dominical por parte de familiares de personas privadas de la libertad en el centro transitorio de Marte, en Buenaventura, se presenta un amotinamiento que posteriormente se traduce en una riña protagonizada por miembros de las bandas delincuenciales de los chotas y los espartanos. Esta riña deja como resultado una persona muerta que resultó con varias heridas de arma cortopunzante. La víctima mortal de esta riña era alias Yuppi, quien murió al interior de este establecimiento carcelario, donde al menos otras 19 personas resultaron heridas, quienes tuvieron que ser trasladados hasta centros asistenciales cercanos. Se reporta la muerte de un ciudadano alias Yuppi, un sujeto que estaba ahí por un tema de porte ilegal de armas y lesiones en 19 personas más. De estas 19, ya 14 han retornado al centro de retención transitoria porque eran lesiones leves debido a contusiones por piedras que se lanzaron durante esta situación de agresión que tuvo lugar el día de ayer y cinco más todavía se encuentran estables en centros hospitalarios recuperándose. El homicidio se da con arma blanca y estamos ya en el proceso de investigación con nuestro cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía General de la Nación, quienes fueron los que desarrollaron el levantamiento del cadáver el día de ayer. Alterno a esto, en barrios como Pampalinda, Rockefeller y Juan 23 se registraron balaceras por parte de personas que pertenecerían a estos mismos grupos delincuenciales. Las autoridades lograron la captura de uno de los responsables de estos disparos contra los uniformados de la policía. Bueno, ahí lo que hay es una respuesta de algunas personas que estamos corroborándolo, pero pertenecerían a estas bandas delincuenciales quienes hacen algunos disparos en contra de la Fuerza Pública. Esto es más que todo orientado a distraer la atención de las unidades de policía que están retomando el control en ese momento del centro de retención transitoria. Ahí se logra la captura de un sujeto y la recuperación de un fusil con el que se estaban generando los disparos en contra de la Fuerza Pública.